La película no es mala, porque al 100% no lo es, pero tiene unos giros y su trama principal es tan floja que sí me quedo debiendo muchísimo. Bueno, ¿de qué va la historia? Resulta sucede y acontece que la protagonista ha estado en una relación con una persona que en sí no tenía compatibilidad. Ese hombre con el que ella estaba como que quería una relación, pero como que le gustaba su vida liberal. Era una cosa extraña que de hecho el tipo, si acaso aparece unos dos segundos al principio, ellos se casan, tienen varios años de relación matrimonial, pero pues ni siquiera sé por qué carajo se casaron si la relación no se veía que iba a funcionar a futuro. Obviamente llega un punto en que al fin ella se harta y dice ya, por favor, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí, pero a la vez siento que esa relación en ella estuvo allí porque era lo que necesitaba. Como que ella dijo, uy, ahí hay cariño, ahí yo soy la fuerte, me quiero quedar ahí. Ya que pues bueno, cuando este pues finalmente acuerdan el divorcio, el tipo la sigue llamando, la sigue tratando buenos días y charlando y contándole sus problemas, lo que le pasa en el día a día. Y ella se la pasa quejándose, ya, ay, aquel me vive llamando, ay, aquel me llama, ay, ya me tiene cansada. Y es como que, amiga, si usted ya no quiere mantener una relación, al menos no tan unida a como era cuando estaban casados, pues nada más dígaselo y ya. Entonces se nota que ella está allí como por codependencia. Bueno, ya finalmente, después de un largo proceso, tienen los papeles firmados, ya pues el divorcio está sobre la mesa, ya está todo firmado. Entonces ella decide que, bueno, este, lo típico cuando ya están solteros, vamos a ir a subir cerros y a subir montañas y toda la cosa. Entonces ella se apunta para ir a un, como a un, un día, un, unos días de hiking, así es como lo dicen. O sea, pues va a ir a hacer caminatas con un grupo donde va a haber un experto que los guíe, básicamente. Entonces ella está buscando a su hermano, pues porque su hermano va a ser el que le va a cuidar la casa y tal. Pero su hermano, ahorita ellos no tienen la relación más unida y más adelante no nos vamos a dar cuenta por qué. Resulta que, este, ella se ha criado junto con su hermano, bueno, ya cada quien es un adulto, pero en su tiempo, con la abuelita. Ya que, pues, este, cuando eran chicos, en realidad eran tres hermanos. Ella la mayor, su hermano que le sigue y uno menor. Ellos, pues, estaban con mamá y con papá. Pero un día, este, todos, cada quien estaba ocupado lo suyo y el hermano menor, este, quería ir a, no sé qué cosa quería ir. Y ella le dijo como que, no, es que yo ahorita lo que quiero es quedarme viendo televisión o estar aquí con los demás miembros de la familia. Entonces, este, ya, ella pasó, pasó la situación, pero el hermano menor sí se fue. Creo que decía que quería ir a las caballerizas o a una cosa, por ahí quería ir. Entonces, este, ¿qué pasa? Que cuando se enteran de que, pues, no está y ya ha sido muy tarde, pues, el chico falleció. Entonces, ella a la vez entiende, la mitad de sí misma entiende que, pues, no podía controlar ya la situación. Ella no se percató de que su hermano se había ido. Y punto importante, ella tenía muy poca edad, menos de 10 años. Entonces, tampoco es como que ella era el adulto responsable y que todo iba a recaer sobre ella. Pero, obviamente, la parte sentimental se siente culpable de que, si yo hubiese ido a acompañar a mi hermano, pues, probablemente esto le hubiera pasado. O si yo le hubiera prestado más atención. Entonces, a causa de, este, sus padres acaban divorciándose. Donde, ella y su hermano, pues, el que queda vivo, se quedan con la madre. Pero la madre, este, pues, queda mal. Queda mal, obviamente está triste. Y un día va y los deja donde la abuela y nunca más vuelve. Se fue por cigarros y nunca más volvió. Pero, ok, entonces, pues, ellos se criaron con la abuela. Que, por dicha, tienen una muy buena relación. Pero la protagonista se auto-victimiza un poco. Ya que ella dice, es que vengo de una familia que es disfuncional. Y mi hermano falleció probablemente por mi culpa. Y pobrecita yo, pobrecita yo. No lo dice en voz alta. Pero sí se siente, pues, la víctima de la historia. Entonces, de cierta manera, este, ella se siente superior. O al menos más lastimada que su hermano. Entonces, de ahí como que hay una relación no mala. Pero tampoco es como que se llevan súper bien. Y que se adoran y besos y abrazos todo el día. Su hermano es muy paciente. Así que, si ella lo trae un poco indiferente. Él no, pues, no le reclama. Como que él es un poco más valeverguista. Y se lleva, este, los dos se llevan bien con la abuela. Pero como que él se lleva un poco más. Porque se acopla a las actividades que hace la abuela. De hecho, la abuela hoy tiene un novio. Mañana tiene otro. Es una abuela muy cool. Entonces, bueno. Este, ella está buscando a su hermano para entregarle las llaves. Y el hermano como que no está. Ya está, que ya lo encuentro. Ella le dice, pues, bueno. Que se va a ir a este viaje. Y todo el mundo le dice que es porque está dolida. Y ella, pues, no. Nada más me voy a ir porque ahora, eso, esta soy la nueva yo. Y de hecho, comienza a inventarse de que ya, ya no va a comer dulce. Que ella ahora es sugar free. Y la abuela se cae como que, no. Pero, ¿qué estás haciendo? Y de hecho, el hermano también como que la molesta un poquito. Bueno, el hermano tiene un mejor amigo. Que de hecho, como para que nos demos cuenta que ese personaje va a ser importante en la historia. Nos dan unos flashbacks, pero mini, mini, mini. De cuando fue la boda de la protagonista. Que en ese día, pues, este, estaba el hermano y el mejor amigo. Que, pues, ya era obvio de que nos está metiendo a los ojos de, miren, hay otro personaje. Hay otro personaje. Y yo, bueno, gracias. No necesitaba que me lo metieran así. Pero, bueno, eso suena un poco extraño, pero ya. Bueno, la chica finalmente, pues, va a esta super excursión de caminatas. Y donde vamos a conocer que todas las personas, prácticamente, que están en el grupo. Tanto el guía, tienen como ciertos problemitas. El guía aparenta ser el sabelotodo. Y de hecho, en ciertos momentos, un poco gruñón con la protagonista. Porque les dice, no tiene que hacer esto. Y, pues, obviamente, hay quienes son un poco descuidados. Pues, no todos son caminadores profesionales. Y, entonces, él les está ahí como que, pero les dije que no hicieran esto. Y, un poquito gruñón. Hay Mason, creo que era el que se llamaba. Este, un chico que es el único que está en el grupo. Que, aparentemente, él todo lo sabe. Él sí es caminante profesional. Entonces, él le gusta ir siempre adelante. Se enfada cuando alguien comete un error. Vemos otra chica que, este, también está un poquito... Vive como en un mundo muy lejano en el que habitamos tú y yo. Vive en un mundo muy lejano. Hay un chico, este, de sexualidad, digamos, no definida. Que también molesta mucho a la protagonista. Está diciéndole, ay, al fin, alguien adulto, alguien casi adulto mayor como yo. Este es un personaje bastante divertido, en la medida de lo posible. Porque la película, en sí, no es divertida como tal. Y, entre todos los miembros que... Vamos a ver, bueno, también hay uno bien torpe. Que ya no vamos a hablar de ese miembro también. Hay una persona que llegó a unirse al grupo. Y es, efectivamente, el mejor amigo del hermano de la protagonista. Este mejor amigo no le agrada... A la protagonista no le agrada, ¿ok? No es como que le hacen feo, pero no le agrada su presencia, su vibra. Y, de hecho, le dice como que... Ay, sí, es que como tú eras médico, pero pues ya no. Ya que, pues sí, efectivamente, él fue médico. De hecho, él es un poco menor que la protagonista. Fue médico, pero de la nada pues lo dejó. Y se fue que a salvar delfines, que a salvar hormigas, que a salvar lo que se encontrara. Entonces, como la protagonista es muy centrada, por decirlo de alguna manera, ella no le agrada tanto la personalidad de este chico. Entonces, este... Lo típico, el agua y el aceite, y no lo clavan en los ojos de que algo va a pasar. Como que, Dios, no me digan que esto va a pasar. Pero bueno, porque la manera que se desarrolla es muy falsa, muy forzada. O sea, si todo el tiempo, o sea, no es que es el mejor amigo del hermano. Ahorita, no. Toda la vida ha sido mejor el amigo del hermano. Toda la vida ha conocido a esta chica, a la protagonista. Y pues ahora, ahora va a pasar eso cuando no hay una conexión como tal. Nunca nos han dicho que hay una conexión. Y mentira que pues con este viajecito, por las cosas que suceden, que tampoco crean conexión como tal. Pero bueno, bueno. Bueno, este... Obviamente la protagonista se enfada y le dice ¡Ay, es que parece que usted me anda persiguiendo! Y si yo vengo aquí a desahogarme, a sacar mi fuá por el divorcio y todo esto, y ahora usted aquí, yo no quiero tener a alguien que me conozca. Y él le dice, no, yo no vine aquí por usted. Yo a señales que tengo apartado un cupo para estas caminatas. Y ya, pues bueno, ya que me queda, ¿verdad? Ni modo. Entonces, este... Yo creí que el proceso de la caminata iba a pasar, lo típico, una gran desgracia. Pero pues, como tal, no pasa esa gran desgracia de que se queda con este... En un guindo días y noches, ¿verdad? Lo que la rescaten no pasa. Pero la caminata en sí me pareció muy aburrida. Punto a favor. Eran los paisajes, que eran unos paisajes chulísimos. Pero de ahí en más, casi que todo estuvo muy aburrido. Este, pues al comienzo la protagonista se para en un tronco. Que fue la regla que además le repitieron. No se paren en troncos porque no saben si están huecos o no. Obviamente la protagonista se la cima al pie. Y el super médico llega a salvarla. Bueno, a salvarla, ¿verdad? Y entonces, este, pues... Ahí nos va metiendo aparente la supuesta conexión que ya se traía desde antes. Pero que ahora, no sé, como que aflora nuevamente. Entonces en el proceso pues pasa eso. Este, el chico que les dije que era un poco torpe. El de sexualidad no definida. O sea, no recuerdo si decía exactamente que era gay. Pero pues heterosexual no era. Es que a nadie le importa eso exactamente. Nada más pues era un personaje más. Este, también se paran un tronco. Y ese sí se desmadra. De hecho, la protagonista aquí como que le dan el rol de la super heroína. Ya que pues ella le dice en grupo, quédense aquí. Yo voy a ir a buscar al guía porque era un momento. Cada día le daban como un reto diferente. Y en ese día, este, se iban a separar en grupos pequeños. A ver quién lograba llegar, este, sano y salvo a la meta final. Entonces ella le dice, quédense aquí. Yo voy a ir a buscar al guía pues para que nos diga qué hacemos. O a ver si lo vamos a llevar al hospital, a la ambulancia. Sí, pa' Dios. Entonces ahí vemos de que, wow, la super chica. Y ella llega. De hecho, ya no estaba en el grupo con el médico, con el, pues el otro protagonista. Y allá todos juntos y felices logran llevar, llevar al muchacho al herido a que se vaya a la ambulancia. Y el viaje sigue. ¿Qué sucede? Que conforme avanza la historia, un día ella dice, bueno, una noche ella dice, ¿qué se hizo el otro? El doctorcito. Y le dicen, ah, ahí está en el bosque. Dijo que iba a ir a, no sé, a tomar aire. A tomar aire, ¿verdad? Y entonces ella lo llama y le dice, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Y cuando lo ve, él está como arrinconado en un árbol. Y ella, ¿qué carajo se está haciendo aquí solo? Y yo, seguro se está tirando un pedo. Váyase de ahí. Y entonces él le dice que gracias por salvarlo. Porque la verdad es que él está perdiendo la vista. Y que tiene, ahí él le revela que tiene, pues el drama, el drama de la historia. Todavía que se vio súper forzado que él dejó de ser médico porque, pues, ya no pasó el examen físico que le hacen cada cierto tiempo. Su vista tiene un problema que no hay reversión. Este se le va disminuyendo la visión y ya está en un punto muy alto. Entonces, que por eso también él quería venir a este viaje como para, pues, apreciar la naturaleza. Y efectivamente, pues, para ver a la chica. Porque él mintió. El viaje no lo había programado hace muchos meses atrás. Él lo venía programando hace como un día antes de que se enterara de que la protagonista iba a venir al viaje. Y entonces, o sea, la escena hubiera sido emotiva. Porque, pues, sí, a uno le... Imagínense que le suceda algo así a uno. Pero se vio muy, muy mal. Se vio muy, muy forzada. Se vio muy floja. Se vio como de, bueno, la historia está sosa, está frívola. O sea, incluyamos algo que toque el corazón de los espectadores. Ah, diga que te vas a quedar ciego. Básicamente así fue. O sea, sí me hubiera... De hecho, me hubiera hecho llorar. Sí sentía así como que, ay, pobrecillo. Pero hasta ahí fue una manera muy floja en la que la desarrollaron. Punto muy en contra. Bueno, entonces, este... Ella ahí no demuestra sentimientos de algo más que amistad. Nada más es como que, pues, sí, qué mala onda. Pero bueno, sigamos con el grupo. Ella no muestra como de que... Sí, y yo lo quiero. Y ahora se me está quedando ciego para nada. O si así era como debía desarrollarse. Porque, pues, como digo, sí, se supone que al final de la película se están súper amando y mueren el uno por el otro porque actuaban de manera tan frívola. Bueno, entonces, pues, avanzan. Y ahí no hay más que decir acerca del viaje. Que, de hecho, el viaje y la caminata acabó de una manera muy... Ya, este fue el fin. Y yo, ah, ya se acabó. Pues, básicamente, pues, se despiertan un día, caminan un poco. Y el guía le dice, pues, ya, este, felicidades a todos. Y una chica le dice, digan tres cosas buenas de... Que aprendieron o algo así. Y ya, todo chido. Vamos a como a una mini fiestita que vamos a tener en una cabañita. Y luego cada quien a su casa. Y yo, pues, sí deben de acabar así. Y sí acaban así las caminatas. Pero, no sé, me pareció también muy cortante. Como que se están acabando los minutos de la película. Ya no hay presupuesto. Ya, se acabó la caminata. Vámonos para la cabañilla. Que, de hecho, es una cabaña como de cuatro metros por cuatro metros. Súper chiquita. Donde todos están. Y, este, la protagonista escucha que otra persona dice que... Ay, es que él, este, ya ha puesto un alto... Le ha puesto un alto a la otra chica. Una de los miembros de la caminata dice que está enamorada del médico. Pero, esta persona que está hablando con la protagonista le dice... Ah, no. Él ya le puso un alto. Él dice que en casa hay alguien que él espera. Que lo espera. Y ella, pues, obvio. Era obvio. Me voy. Y yo, ahí se sube al auto. Y él le dice, como, ¿en qué? ¿Por qué te vas? Y, obvio, la cara de decepción. Y ya. Ya. Too much. Y se larga. En la caminata, él había dado un papel. Y le dijo una nota. Y le dijo que no lo leyera. Hasta muy después. Cuando ella llega a la casa, pues, lee el papel. Era un poema de yo no sé quién. Un poema de amor. Y, pues, ella dice... Ah, pues, sí, es a mí que me quiere. Luego... Pero ella no sabe exactamente cómo tomarse las cosas. Cuando ella después va a visitar a la abuela al día siguiente. Este, la abuela le dice... Qué extraño. Vienes como con una vibra diferente. Ah, pues, ¿qué habrá pasado, verdad? Y, entonces, el hermano... Ah, bueno, ella... Eso sí me gustó. Pero también fue de una manera muy floja. Ah, entiendo que tal vez la protagonista sea como yo. Que para demostrar emociones le cuesta bastante. Pero dice que ella ya vino con una mentalidad nueva. Entonces, cuando llega el hermano, ella le va a decir de que entiende que ella no es la víctima. La única víctima en la situación y que, pues, también él está enfrentando el haberse tenido que criar con su abuela. Que sus padres se divorciaran. Que su hermano también falleciera porque, pues, era su hermano también a fin de cuenta. Entonces, ella le dice eso y que, pues, que la perdone. Si en algún momento ella actuó de una manera que no debía. Pero fue de una manera tan... Tan sosa, tan falta de sabor. Que también hay que con que... ¿Por qué los momentos buenos los pintan de una manera tan aburrida, tan fea? Bueno, el hermano dice que va con Gigi, con la abuelita, a una fiesta. Porque, pues, la abuela otra vez va a tener otro novio. Y que, pues, se una. Y ella dice, ah, no. Bueno, ahora soy otra. Yo voy a unirme. Y ya, ahí va a acabar la historia donde, pues, cuando ella está bailando con su hermano. Su hermano, que ya sabía todo. El amor profundo que tenía el protagonista. El médico por la chica. Le dice, ah, espérame un momento. Y la deja ahí como bailando sola. Y llega, pues, el médico y la abraza. Y le dice que siempre la ha querido. Y que ella es increíble. Y como las chicas súper poderosas. Pero que, si ella lo acepta, debe saber que es obvio que se avecina una gran turbulencia en la vida de él. Y ella le dice, no importa. Fin. Básicamente. Felicidad para principiantes. Yo hubiese amado que quizá, ok. Ese era el guión. Pero que lo hubieran representado de una manera que tocara mi corazón. No así, tan aburrida, tan triste, tan deprimente. O al menos, ok. Que quitaran la cena de amor. Que quitaran eso. Pues, felicidad para principiantes. Ok. Que la caminata de verdad, de verdad nos hubiera mostrado un crecimiento de todas y cada una de las personas. Porque si al inicio nos muestran que todos los miembros de esta caminata, pues, tienen sus propios problemas. Hubiese sido más bonito que lo hubieran desarrollado el cómo, de cierta manera, van a crecer emocionalmente cada uno. Y así, sí me hubiera creído el título. Pero la verdad es que esta película está muy floja. No es tan mala al 100%. Quizá les dije, rescato los paisajes. Pero de 5 estrellas, le voy a dar 2.5. Porque tenía momentos que ofrecer que me tocaran el corazón. Y lo hicieron de una manera tan mala que ni siquiera me hizo sonreír. Tan siquiera, de verdad. Rescato al chico este. El de sexualidad no definida. Y ya. La protagonista no me gustó. El protagonista tampoco. La abuela tal vez rescato, pero hasta ahí. La recomiendo. Pues, si le gustan las películas muy aburridas, sí. Si no, no. Así que usted sabrá. No me juzgue después. Nos vemos en la próxima. Chao.